La belleza serena de Roberto Berino toma la pasarela en un año clave de celebración y festejos para la firma española. Roberto, Cristina, pues lo primero que quiero es daros la enhorabuena por este 40 aniversario. Supongo que se respirará un ambiente muy especial en la firma estos días. Sin duda, primero muchas gracias por esta felicitación. Es el principio, no es el final de nada. Ahora, Cristina está comprometida a que estos próximos 40 años ya los lleve al más alto nivel. Yo estaré a su lado, por supuesto, porque a mí no me van a sacar de esto sin más. Yo voy a estar hasta que el cuerpo aguante y el cuerpo está con ganas de juerga. Belleza serena, ese es el título de esta colección y un concepto también muy interesante que me gustaría que nos desarrollarais. Pues mira, es lo que he venido queriendo contar durante estos 40 años. Yo creo que belleza serena es como una manera de decirnos, tomemos la vida con un poco más de tranquilidad. Veamos lo que hay en nuestro alrededor, que hay mucho de bueno y que a veces por no mirarlo nos lo perdemos. Y tratemos de ser felices en el día a día. Aquí tenemos una pequeña selección de lo que hemos estado pasando hoy como un, digamos, plantamiento de performance. En donde por un lado están los trajes de chaqueta que están compuestos por tres piezas, el pantalón, el chaleco y la chaqueta. Una de las características de esta colección también son los grandes estampados que se combinan con tejidos lisos y que dan lugar a que se puedan hacer muchas coordinaciones muy fácilmente. Esto es una especie de túnica que se pone con un sola o con el pantalón, pero esto lo podemos llevar a cualquiera de los colores que van a formar parte de la historia, del armario emocional que está de alguna forma pretendiendo hacer que sea inteligente y sobre todo mucho más económico comprar calidad que usar y tirar. Los estampados forman parte de los colores que intervienen en la colección. Entonces tú estás mezclando de formas muy distintas y en consecuencia estás multiplicando tu capacidad de ponerte cosas nuevas cada día. La moda rápida ya hemos visto que no nos lleva a ningún lado, que tenemos que pensar también bien las piezas que forman parte de nuestro armario para alargar la vida útil de esas prendas. Tenemos que ser conscientes de las decisiones que tomamos, está claro. Somos nosotros los que marcamos cómo vamos a continuar en el futuro o no. Y de ahí viene el TNR, prendas que te dan una continuidad. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?